Comenzamos a bailar, a bailar ella y yo Era la 12 de la noche, apenas me acuerdo donde todo pasó Y comencé a besarla, y al parecer le gustó Y comencé a tocarla y no dijo nada, no dijo no No, no dijo nada, comencé a besarla y ya no dijo nada Sin compromiso, tu cuerpo me hechizó, en la manera como bailas este rimbo Cuando te sueltas bien callada me miras y no me dices nada Te notas en la cara que eres una malvada Me dice que la busque y yo salgo a buscarla Sabe que voy pa' la calle y en la calle a montarla La mira a los ojos, disparo en la disco, penetro, respeto, implanto Muchos me dicen que hace de cuando yo viento Por eso siempre se la vive conmigo Porque sabe que mato cuando canto y tengo clase y es tío Porque sabe que mato cuando canto y tengo clase y es tío Porque sabe que mato cuando canto y tengo clase y es tío Como si que yo te aniquilo Porque si te lo digo, mami no te discrimino Para bailar lo hacemos bien despacito Así bien bonito como solo te gusta a ti Y solo, pégate a mi cuerpo para acariciarte Y solo, déjame sentir para poder vivir dentro de ti Dentro de ti Para besarte y para tocarte mamá Dentro de ti Para besarte y para tocarte mamá Déjame tocarte cuando lo bailas lento O es el procedimiento No se que haría mi amor Y si tu supieras Y si tu supieras Que cuando bailas me alteras Y quiero hacer el amor Solo quiero Una noche entera sincera y de pasión Bésame el fuerte oñame el amor No se que haría sin tu cuerpo Solo me la paso soñando despierto Muy atento a tu movimiento Comenzamos a bailar A bailar ella y yo Era la entonces la noche Apenas me acuerdo Donde todo pasó Y comencé a besarla Y al parecer le gustó Y comencé a tocarla No dijo nada No dijo no No dijo nada No dijo nada Comenzó a besarla Ya no dijo nada Sin compromiso Tu cuerpo me hechizó En la manera como bailas este dembow Ey Los musicalillos Ya saben quién somos Los musicalillos El Jordi De la Arenosa Quintana Mátalo como es papá El nato y manco Ah Kenny Dile que estamos bien duros Vieja Liatriz De Medellín Para Barranquilla Lion Records Lion Records Lion Records Lion Records Lion Records Y Y Y Y